No tengo problemas, me gustaré, hay un amigo ya no sé qué hacer No sé a mi lugar, ¿y a dónde voy? Mi golpito siempre tiene amor, morena, rubia, eso da igual A mi hijita no se salva, me gustan todas, pero sos rica, vos no la me quieres usar Me gustan todas, a mi hijita no se salva, me gustan todas A mi hijita no se salva, me gustan todas, a mi hijita no se salva, me gustan todas Porque a mi hijita no se salva, me gustan todas En el otoño, a trascenden, me despierta todo el placer Tengo licencia para los aviones, en un viento para los pajarones Mi primavera, me gustan todas, no, de vincula, no, no, de vincula En el verano, mi bicicleta, mi zapachina, mi semina Y me gustan todas, a mi hijita no se salva, me gustan todas La mequina de flores que me mataste La nariz que me perdí, la nariz que me perdí Que no me perdí Me he visto bonito, me pego para atrás, me he adoro si no puedo conquistar, que todos los astres yo tengo privadas, una nueva aventura lo voy a hacer más. Si no me resulta, no me he hecho para atrás, y nunca me dicen yo tengo nada. Si no me resulta, no me he hecho para atrás, y nunca me dicen yo tengo nada. Yo no tengo nada, no digo 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 nada. Yo no tengo nada, no digo nada, noelo yo tengo nada, no digo nada. Yo no tengo nada, yo no tengo nada. CC por Antarctica Films Argentina